...hoy desde la Junta de Lucía queremos hacer presentar... ...lo que es el resultado de los trabajos de conservación... ...que se han llevado a cabo tanto en bienes muebles... ...como en bienes inmuebles... ...que forman parte del patrimonio histórico-artístico... ...de la provincia de Jaén... ...con lo que se refiere a bienes muebles... ...hablamos de la intervención que se ha llevado a cabo... ...en varias piezas de bronce... ...que están depositadas... ...tanto en el Museo de Úbeda y de Cazorla... ...como en el Museo de Linares... ...en concreto hablamos de una fíbula... ...dos piezas de un broche de un cinturón... ...y también 470 monedas... ...las cuales corrían peligro de desaparecer... ...por la corrosión del material... ...se ha procedido a su limpieza... ...lo cual nos ha permitido conocer... ...lo que venía escrito en cada una de las monedas... ...y por tanto nos ha ayudado a una mejor catalogación... ...y a conocer más cada una de las informaciones... ...que nos daba cada una de esas monedas... ...y también desde el punto de vista del patrimonio histórico-artístico... ...en cuanto a bienes muebles... ...también se ha intervenido en lo que son labores de conservación... ...y puesta en valor... ...tanto de una sala específica... ...aquela que nos encontramos... ...que es la sala D del Yacimiento de Cástulos... ...y también la sala E, que es la sala conocida como sala cristiana... ...en ambos casos se han llevado a cabo labores de conservación... ...de recuperación... ...y eso evidencia el trabajo constante y continuo... ...que desde la Junta de Andalucía... ...se está llevando a cabo... ...en lo que es la puesta por la cultura... ...la cultura es algo, es un valor que está en alza... ...y prueba de ello... ...es que en el primer semestre del 2019... ...la nueva política museística de la Junta de Andalucía... ...ha permitido que se incremente la visita a museo en un 12%... ...eso significa que la cultura se pone al servicio... ...de la dinamización social y económica de los territorios... ...permite singularizar la oferta turística... ...en cuanto a lo que al territorio se refiere... ...de ahí que ese valor en alza sea un valor que... ...se esté mimando desde la Junta de Andalucía... ...sin duda queda mucho por hacer... ...la puesta en valor del patrimonio histórico-artístico... ...del patrimonio arqueológico... ...supone un esfuerzo económico importante... ...pero lo más significativo es que esa política... ...se mantenga en el tiempo... ...ahora ya hemos estado llevando a cabo esta labor de conservación... ...con estos dos contratos puntuales... ...que como digo ha permitido poner en valor... ...tanto las piezas de bronce a las que he aludido... ...como estas dos salas del yacimiento de Cástulo... ...que es un paso previo con lo que se refiere a la sala cristiana... ...para que se pueda visitar... ...pero a continuación vamos a seguir dando paso... ...y en breve empezará... ...el nuevo campo de trabajo que... ...permitirá que en torno a 60 personas... ...trabajen durante dos meses... ...en este yacimiento de Cástulo... ...para seguir poniéndolo en valor... ...y permitir que ello contribuya... ...a una singularidad turística... ...y cultural de Linares... ...pero también de la provincia de Jaén. Como no puede ser de otra manera... ...agradecer profundamente al delegado sus visitas... ...pero también como no su apuesta... ...en este caso determinante... ...se ve a simple vista... ...que en prácticamente un mes ha visitado... ...este yacimiento en dos ocasiones... ...nos gusta decir desde Linares... ...que es uno de los yacimientos más importantes... ...de España... ...por supuesto de Andalucía... ...nos sentimos profundamente... ...orgullosos de él... ...y le damos las gracias al delegado... ...por su presencia y su apuesta... ...por este yacimiento... ...y también porque siempre que viene... ...a este yacimiento nos trae buenas noticias... ...y no en vano la Junta de Andalucía... ...apuesta de forma más que evidente... ...por la excavación, la conservación... ...la documentación de este yacimiento... ...como muy bien ha expresado el delegado... ...porque es una fuente inagotable... ...de generación de empleo, de riqueza... ...de visitas turísticas... ...en definitiva de la puesta en valor... ...de todos los elementos que determinan... ...el progreso de un yacimiento... ...y de una actividad turística y cultural... ...nosotros con Cástulo Linares digo... ...es la joya de la corona histórica... ...patrimonial y arqueológicamente hablando... ...por lo que desde esta ocasión... ...desde estas cámaras... ...pues no sólo agradecer... ...sino animar a la Junta de Andalucía... ...a que siga apostando... ...de la forma que lo está haciendo... ...en apenas seis meses... ...estamos recibiendo muy buenas noticias... ...para que en breve... ...no sólo esté excavado el 2%... ...como está este yacimiento... ...sino que sea exponencialmente... ...mayor el terreno... ...y mayor la documentación... ...que sin duda este gran tesoro... ...que está todavía oculto... ...pueda arrojar... ...pueda exponer... ...a la ciudad de Linares y a la humanidad... ...porque sin duda que hay un yacimiento... ...de categoría mundial... ...estamos plenamente convencidos... ...cinco mil años de historia... ...se sobreponen... ...una capa sobre otra... ...apena está excavado... ...y lo más importante... ...que se ve a simple vista... ...no hay ninguna construcción encima... ...que impida que la excavación... ...se produzca de forma pues natural... ...y mucho más fácil... ...que en otros yacimientos más complejos... ...donde otras construcciones posteriores... ...incluso ciudades modernas... ...están sobre ellos... ...aquí está todo... ...expuesto... ...fácil de excavar... ...grandioso, poderoso culturalmente hablando... ...y queremos animar... ...a todas las administraciones... ...también... ...el Gobierno de España... ...a que ponga la lupa en este yacimiento... ...que tan buenas noticias... ...nos puede arrojar en un futuro... ...muchas gracias. La inmensa mayoría de las monedas recuperadas... ...durante estos años en Castro... ...incluidas las 500 que ahora... ...se han trabajado... ...en este contrato... ...son siglos cuartos fundamentalmente... ...y en parte tercero... ...segunda mitad del tercero... ...hay de otra etapa... ...hay de otro momento... ...pero son las rarezas... ...esas son la inmensa mayoría... ...del numerario... ...proceden de niveles de esos siglos... ...y el valor que tienen... ...principal para nosotros... ...un valor documental... ...en la medida que a partir... ...de conjuntos numerosos de monedas... ...podemos proponer fechas más precisas... ...para el momento de formación... ...de cada uno de esos extractos... ...y también para nosotros es importante... ...ese valor documental... ...la medida... ...en que nos devuelve... ...una visión de conjunto... ...de todas las monedas... ...que fueron acuñadas... ...no solamente de aquellas más raras... ...y valiosas... ...que como normas... ...no han llegado a nuestros días... ...porque se han reutilizado continuamente... ...de manera que hay un dato... ...en ese sentido económico... ...nos va a permitir... ...conocer cómo era la economía monetaria... ...de Cástulo en esos siglos... ...que fueron decisivos en la ciudad... ...concretamente en esa etapa... ...es cuando la ciudad... ...después de una crisis importante... ...parece volver a la vida... ...se dotar de una muralla nueva... ...y tiene otro momento de esplendor... ...que es la ciudad romano-cristiana... ...de Cástulo. Nos comentabas que valor lo que era... ...no tenía mucho en la época... Efectivamente... ...entre las muchas monedas... ...que en estos años se han recogido... ...porque básicamente se han agribado... ...todos los sedimentos... ...y no se ha escapado ninguna... ...o por lo menos eso hemos pretendido nosotros... ...la inmensa mayoría no son monedas o piezas... ...que tengan un valor relevante... ...para el coleccionista... ...lo tiene para la documentación... ...pero no vamos a encontrar ninguna moneda... ...que no haya aparecido en otro sitio antes... ...de manera que lo que nos devuelve eso... ...al valor documental... ...que siempre tienen los elementos del patrimonio... ...los bienes del patrimonio histórico... ...y en este caso las monedas... ...forman parte del mismo plan de obra... ...y vemos en esta sala... ...que fue de las primeras en las que detectamos... ...la presencia de los mosaicos... ...vemos en esta sala... ...las mismas circunstancias constructivas... ...que se observan en el mosaico de los mores... ...en este caso... ...la diferencia con el mosaico de los mores... ...está en que este estuvo más cerca de la superficie... ...en su tiempo... ...y por tanto ha experimentado más daño... ...que los que observamos en el mosaico de los mores... ...pero en su día... ...tanto esta sala... ...como la del mosaico de los mores... ...formaron parte de un mismo proyecto de obra... ...inacabado... ...que es una de las circunstancias más extrañas... ...de este edificio... ...en esta área 2... ...de la excavación en Cástulo... ...que como la denominamos nosotros... ...tenemos como en cualquier sitio... ...que excavemos de Cástulo... ...toda la secuencia completa... ...los 4.000 años de historia de la ciudad... ...pero hay dos fases importantes... ...ese proyecto... ...el del edificio con mosaico... ...que se está haciendo a finales del siglo I... ...o inicio del II... ...y la reocupación de este lugar... ...en los primeros años del IV... ...después del Edicto de Milán... ...cuando lo que estamos viendo... ...es que se establece en este mismo lugar... ...una comunidad cristiana... ...reutilizando en parte... ...la antigua edificación de los siglos I y II... ...en ese sentido... ...nos centramos... ...excavando un edificio de carácter religioso... ...el que denominamos edificio E... ...que presenta su planta íntegramente... ...apena ha tenido alteraciones posteriores... ...alguna ha tenido... ...pero no han sido especialmente importantes... ...o especialmente invasivas... ...y en todo caso... ...en el contexto de lo que conocemos... ...de la arquitectura cristiana... ...peninsular... ...incluso me atrevería a decir... ...que en el Mediterráneo Occidental... ...es una pieza muy singular... ...es muy singular... ...porque la mayor parte de la arquitectura de ese tiempo... ...siguió siendo reutilizado... ...y ha seguido siendo reutilizado hasta hoy... ...de manera que cuando vamos a los tratos profundos... ...de los grandes centros cristianos del occidente... ...posiblemente llegamos a esta época... ...al siglo IV... ...pero nunca la vamos a ver con la integridad... ...de un edificio ese... ...que apenas tuvo un siglo de vigencia... ...y por tanto fue... ...abandonado en su concepción primitiva... ...no sufrió la reforma... ...que otros edificios tuvieron... ...a lo largo de su tiempo. Bueno, en el proyecto hemos empleado dos meses de trabajo... ...cuatro personas hemos estado trabajando... ...se ha intervenido el edificio E... ...que es el edificio cristiano... ...y las estancias del edificio D... ...en total se han intervenido... ...los dos mosaicos del edificio D... ...y todo el edificio cristiano... ...la línea de trabajo que hemos mantenido... ...ha sido una limpieza... ...y devolver la estabilidad y la cohesión... ...a las estructuras y a las diferentes estructuras... ...que forman parte de las estancias... ...antes de empezar con los trabajos... ...se redactó un proyecto de intervención previa... ...para diagnosticar el estado de conservación... ...de cada una de las estructuras... ...que forman parte de las estancias y de los pavimentos... ...y en base a ese proyecto de intervención... ...hemos empezado a trabajar... ...empezamos por el edificio cristiano... ...que es el que todavía no hemos visto... ...y hemos continuado hasta llegar al mosaico de los ostógonos... ...que se encontraba en peor estado de conservación... ...que el resto de las estancias... ...y al que hemos decidido dedicar... ...una mayor parte del proyecto. ¿Habéis recuperado alguna estésia? ¿Habéis colocado una estésia, no? Sí. Hemos seguido dos líneas de trabajo... ...sí en el mosaico de los ostógonos... ...como se encontraba en tan mal estado de conservación... ...y había mucho material suelto... ...y otro que estaba en movimiento... ...pero que no estaba completamente desprendido... ...lo que hemos hecho es hacer una recogida de todo ese material suelto... ...previamente se ha documentado el lugar donde se ubicaba cada tersela... ...y está recogido... ...de manera que si el día de mañana se decide reintegrar el mosaico... ...o hacer una anastilosis... ...se pueden ir colocando cada una de ellas en su lugar. Luego, ese material lo que vamos a hacer es una limpieza en el taller... ...para que vuelva a recuperar su esplendor, ¿no? ...y bueno, con el material que sí se encontraba in situ... ...lo que hemos hecho es dos tipos de consolidación... ...por un lado, se ha contenido aquellas teselas... ...que se encontraban en movimiento... ...y que, bueno, había que devolver... ...había que posicionar en su lugar... ...se ha contenido por medio de un encintado con mortero de cal... ...y la zona donde no había huella de las teselas o impronta... ...lo que hemos hecho es reintegrar la laguna completa... ...para que no haya posibles desprendimientos de bordes expuestos, etcétera. Gracias. 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 Gracias.